Va lo mismo que una sombra de noche por la ciudad Ninguno al verla se asombra ni la tiene en caridad Es una mujer extraña que para andar su camino Lleva siempre de compañía un cante, un cante mojado en vino Tengo una pena escondida dejarme a sol, a sola con mi sufrir Puede costarme la vida, callarme mal, no, mal, no me importa morir Porque el nombre de ese hombre, aunque yo misma me asombre Y a pesar de tu agravio, me enloquece, me enloquece Y aunque no se lo merece, no ha salido de mis labios Y me estoy por los vientos loca, tené compasión de mí Que tengo una gran lavada Y no lo quiero decir Mi ventura y de ventura Se la arreglo a la negruda De ese nombre de verdad Que es un frío y es un frío Y permanece en mi sentido Pueyo en mis labios Hace ya Y me estoy por los vientos loca, tené compasión de mí Que tengo un nombre en la boca Y no lo quiero decir Y no lo quiero decir Que tengo un nombre en la boca Y no lo quiero decir 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 Y no lo quiero decir